Habla de las precauciones que un inversor debe considerar al buscar asesoría para manejar sus fondos. En primer lugar, hay que comprender que no todas las personas tienen los mismos intereses en que tu dinero crezca. Muchos asesores ganan dinero por comisiones de hacer trading o por elaborar reportes y no necesariamente porque aumenta tu riqueza. La recomendación es que si tú y tus asesores en conjunto busquen las ideas más conservadoras y más aburridas o que se trate de una relación íntima muy favorable y estrecha entre ustedes. No aceptes entrar a juegos que desconoces solo porque crees que tu asesor sabe mucho de un tema. Si los asesores son líneas de defensas contra tu comportamiento, entonces hay que establecer candados como un plan financiero, una política de inversión y un plan de colocación de capital.